Me acompaña el doctor Fernando Cebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia. Doctor Cebamanos, bienvenido a Nex Noticias. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, ustedes tienen una campaña diciendo Cuba salva vidas. Diciendo, o más bien avalando, la llegada de médicos cubanos, que como se ha visto, o he oído, o hemos entrevistado a varios de sus colegas, que se oponen a esa llegada de médicos cubanos a Panamá. Sí, es correcto. Nosotros hemos visto como la misión RIF de Cuba se ha movido a nivel mundial. Ha estado en Asia, África, Europa, América Latina. Ayer leía como la Cámara de Diputados de Honduras, que otorga un reconocimiento unánimemente a ese grupo de trabajadores de la salud. Aquí se trata más que de que vengan de Cuba, porque también China los ofreció en su momento ayuda. La trata es de que en Panamá tenemos un déficit de trabajadores de la salud. Aquí hay votamiento, porque hay muchas manifestaciones. Algunas directas se me han expresado, otros por la vía de la gente lo han expresado. Y más, tampoco les he estampado a los últimos tres meses. Lleva a votamiento, a la desilusión del trabajo, pero hace falta. Hace falta la presencia de un equipo que tiene experiencia y que en otros lados ha sido eficaz. La medicina cubana ha demostrado, no solo en el campo de la atención de pacientes, sino también en el desarrollo de su tecnología, de su industria farmacéutica, creando productos innovadores y algunos productos que ya son de otro origen, pero que también los producen ellos. En el caso de las vacunas, por ejemplo, casi el 100% de las vacunas son producidas por ellos para toda la población cubana. De manera que no entiendo esa oposición, salvo el tema ideológico y político que está detrás de esa resistencia. Claro. Que para nuestra gente eso es inhumano. Pero un tema ideológico y político y, por ejemplo, ponen de ejemplo el servicio que los médicos cubanos hicieron en Italia y el rechazo que hubo por parte de la clase médica italiana. Igual este discurso que dio la presidenta de Bolivia, la presidenta Llanes, sobre la situación en la cual estaban esos médicos y de la cantidad de 600 y algo, solo un tercio eran médicos realmente. Sí, de hecho, estos equipos están compuestos por intensivistas, médicos que son asistentes al intensivo, enfermeras intensivistas y técnicos que auxilian todo el equipo de eso. En general no son grupos mayores de 20 personas que participan en eso. Eso es cierto, no todos son intensivistas, no todos son especialistas, sino que asisten al equipo que entra a trabajar en forma que no interfieran otras gente que no son parte del equipo. Y eso lo considera cualquier grupo de trabajo. Estoy hablando con el doctor Servando Cebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia y de su aval a este grupo de médicos cubanos que se está tratando de traer, sobre todo intensivistas, y buscándole una salida y, por lo visto, se habla de que se irían hacia el interior del país. El doctor Servando Manos, perdone que se quedó la comunicación cortada. ¿Me hacías una pregunta al final? Sí, sí, le hablaba pues de rechazo de Italia y de lo que está pasando y el discurso que dio la presidenta de Bolivia sobre estos médicos cubanos. Usted me decía que no solamente vienen médicos, vienen otro tipo de personas que manejan cuartos de urgencia y la comunicación se cortó, por eso va a que termine su idea. Se trata de un equipo. El equipo está constituido por intensivistas. Generalmente son 10, máximo 15 personas, de las cuales 4 o 5 son intensivistas. Están las enfermeras intensivistas y está el equipo que se encarga del manejo de toda la logística que lleva ese equipo. Entonces, es un equipo que está acostumbrado a trabajar juntos y que por eso se mueven personas que no son intensivistas, pero son parte del equipo este, de la limpieza de los equipos, de la entrega de la logística que lleva todo ese trabajo. El caso de Italia, yo estudié en Italia y tengo muchos amigos en Italia, adoran el apoyo que dio a Italia. Habrá como aquí mucha gente que por razones políticas e ideológicas rechazarán o dirán esto. Yo conozco gente específicamente de Bérgamo, donde ellos tuvieron una acción y aplauden la participación de ellos. No sé de los otros casos de rechazo, no es una cosa masiva ni oficial, pero en todas partes existe ese rechazo ideológico y político que me parece tonto en un momento en que estamos hablando de una tragedia mundial y que ellos han resuelto en su país y se prestan con esto a otras partes. En el caso de La Aña, se decía, una golpista que se le está acusando de un robo millonario en estos momentos de crisis, tal cual sucede en otras partes del país. Nosotros al inicio de la crisis en Panamá vimos como aquí los sobrecostos del hospital Solidaridad fueron increíbles y como la calidad de lo que se hizo ahí pues habla mucho de la poca seriedad con que se aborda esto. Doctor Fernando Sebamanos, presidente del FAT, gracias por estar con nosotros. Nosotros voy con...